Mira que se ha ido, el atleta se ha ido, el atleta se ha ido y seguimos la fiesta, con paso firme y decidido. Me hizo que se apartase de su camino, pero más adelante llegará el tiempo en el que iré apartándose a la gente a mi paso. Tiempo, tiempos del resumen, tiempos del colapso, tiempos de la cuaresía, de congeniar con el pecado, de enamorarse de la piedra, de tanto tropezar con la piedra. Tiempo de apoyarse en el suelo que te hizo caer, para tomar el impulso y levantarte de nuevo. Tiempo, tiempo de no tomar en soledad, tiempo de recurrir insalubre al cántico de tu desnudez, para amenizar mi tormento. Tiempo de una puta nube negra que no se va y que no me va a dejar ver el sol otra vez. Tiempo de esas aves rapaces que vuelan en el cielo de los imposibles, haciendo parecerse a mi cántico, al gorrión que nunca fui. Por ello te quiero tiempo, por ello te quiero sustento, para reducir, para reducir al colapso de mi inmundicia en una sola vida, al éxtasis de la creación perfecta, en una muerte consolidada. Que qué más quisiera yo que hablar con los míos, los de siempre, los amigos, con todos los que he tenido y que es solo que me siento. Pero tengo al YouTube, mi tubo y mi gente al viento, los que contentan, los que comentan, los que suscriben, los que like. Que los últimos 25 suscriptores han subido como la espuma y eso quiere decir que algo marcha bien. Quiere decir que hay que darnos las gracias, porque ellas son la fuente que te invita a seguir. Universo cósmico y multiverso acuático, que sería el temporizador de mi existencia si parase en el 6 y se muriese. Que sería de esta noche de fiesta, hasta que no recuerdas qué pasó. Que sería de ese tiempo que lo pasaste inmerso en tus manías. Que sería de ese tiempo que dejaste de amar, que lo perderías. Y cada carretera nueva es un camino por andar, es un mundo por labrar. Es un universo complejo, repleto de acontecimientos estudiados para ti. Por eso te quiero decir que la matemática cuántica de la piedra que ahora miro me dice mucho más de ti. De lo que puedas pensar, que quisieras llegar, que quisieras doblegar al virano de la humanidad. Someter a juicio a todo el inverde que se creyó maleable en el curso de los acontecimientos en los que me pervierto. Dejando pasar el tiempo, que qué sería del cielo nuevo, de mi amanecer. No sé si esto se va a ver muy oscuro, no lo sé. Bueno chicos, esa curva ya llega ahí al pueblo. Un saludo, que el Chorrillo cierra 15 días por descanso vacacional. Se merecen un descanso. Un saludo aquí, el Chorrillo en la plaza del Chorrillo, para toda la gente del bar. Que disfruten de sus vacaciones. Otra puta liga. ¡Claro que sí, Raúl! ¡No lo dejes ahora! Sigue subiendo esa montaña con paso firme y decidido hacia tu éxito. Éxito de las emociones, éxito de vivir sin canciones. Que quisiera contarte, mi diosa, que de mí eres la más hermosa, la flor más linda que pudo nacer en el jardín de mi corazón. El hada de las hadas, las rompeolas de mi mar. Mi incertidumbre, donde tantas veces se mesaron las olas de mi diosnueve. Que quería contarte, diosa, que eres la más hermosa, más allá de lo que siento por el viento, que casi no se va a oír la música. Y me da un poco igual esta humanidad, cuánto tiempo ha de pasar en el colapso de la gente que hace cielo raso por el tiempo. Cuando sabes que algo va mal, cielo se pone negro sin más. La gente piensa, mira dispersa, cuidadito con lo que haces. Vas a entrar al pueblo, apaga la música de una vez. Y por aquí viene gente que te van a ver. No hagas cosas raras, vístete antes de salir. Ser prudente y amoroso, ser de todos el más hermoso. Quisiera yo saber, cuánto le queda al casé. Para darle la vuelta a la cinta y poner a grabar otra vez. Todo el tiempo que pasé, con las fotos negativos y papel. Ahora en el volvuelo, ahora por ti muero. Fotos 360, vídeos, documentalistas. El ser diferente. Gracias si estáis ahí. Yo no sé si sirve algo el like, el comentar. Que sea interesante para mí respecto a la promoción. Pero yo cuando un vídeo tiene muchos likes me mola. Y si lo comentáis me mola. Y si hay suscriptores, pues solo porque me mola. No porque gane dinero ni nada de eso. Esto me gusta hacerlo. Bueno chicos. Regresamos al pueblo. Bienvenidos a Palazón de Arderesma. Un día completamente hibernal. En el que todo acaba de empezar. Bye.